El set de INTE, algo El Leandro te va a robar, va a desaparecer sus cosas Va a fingir un segundo robo, meh Easy ¿Qué dijiste de mis 300 mecha gratis? Yo tenía pensado Actualizar algún set, pero no sé cuál Capaz que queme El multi El de INTE tarde o temprano Siempre lo uso Y Los steamers que veía Cuando estaba en diamante Era más que nada de Bueno, de INTE o de empujes Sí, el de empujes, AGI empujes Hay un set, pero no es caro Van de empujes total Sí, sí, lo sé, pero para mí es mil veces mejor AGI empujes Porque tiene mejor movilidad Y el daño puede llegar a aumentar bastante Uy, eso es solo el de empujes Mira, aquí les quito unos pedazos No, ya empezábamos Ni pregunta al hijo de puta Siempre lo mismo La concha de su madre Eh, oye Y tirale al fat dos pina Y ahora Darky trae No, en este mapa no sirve por una verga Nunca trae nada al hijo de puta Se acaba muriendo nomás Ojo, recién me tanqueo a un panda Vamos a ver si acá sirve Opa, se tiró daño Ey, Darky Mira Mira, es el caso para que yo lo vea Que yo lo tengo en el celular ¿Dofus Lab, amigo? ¿Qué es eso? No sé, amigo Que fui a usar Dofus Bob Ya ¿Cómo que papi? Es mucho mejor Dofus Lab Que Dofus ¿Quieres alfato, Darky? ¿Qué es eso? Darky Darky Me quiero ¿Quieres alfato? No Sí, sí Sí, sí, sí Tirame No, no seas hijo de puta, no ¿Quieres alfato, Darky? Un olfato que metas Te meto con el cacha por el culo, marica Qué hijo de puta No, pero a mí también, güey Ah, vos también querías Vos me quitaste el P No me lo devolviste, gordo Detaflase Así que ahora te cerras el orto Uy, con esa Resi La cacha te va a entrar hasta el cuello, eh Como un P, me pa Así no llegas No me llegas a traer No me llegas a traer algo Te juro que te meto un maritazo en el oro Te vas a subir en la cacha Te vas a subir en la cacha Traeme algo, hijo de puta Traeme algo, eh 9 P, me tenés Ahora me va a decir No llego, no llego De por sí ya no tiene la espera, gordo Ah, pedazo, listo, ya está Hijo de puta, qué es, mierda Decirle al Martín que te enseño a jugar al celo, boludo Martín usa toda la raza Crí, crí Encima el sobol ese de empuje, no creo que mate a la sana No, y yo qué hago con esa cochina, güey Dale alcance al legato Si no hace nada No Le dedico a una hoja Eso no le pega a los aliados No, no lo hace daño Si me pega, le pega a los aliados Venga, Steven, eh Le puede dar Hay una variante que da crítico Está bien Vea, para que tengan alcance los dos Para que después no me quejen, güey ¿Cuántos turnos son ese alcance? No sé ¿Cuántos turnos? Uno, solo uno Ah Te quedo Uy, ojos de sol, eh Bueno, a ver, esto no va a estar aquí Bueno, vamos a ver qué da Acá se decide la pelea, güey Nah, literal Darkie, vas con Tepey Ojo Ojo Uy, se lo trae Me gusta, eh ¿En qué momento? ¿Hay un gatito ahí? ¿En qué momento? Ah, bueno, pero se trae Y después llega el gato Ah, güey Ah, güey Ah, no Ah, sí, se lo trae Y le pego una chaza también Picar Pará, pará ¿Me vas a traer al gato? ¿Me vas a traer? Si el gato fue ahora A ver, a ver ¿Por eso? Dejad que te saque la mierda, güey Por hijo de puta Darkie, te diste cuenta que te va a dar a vos, ¿no? Ah, a mí A mí, a mí con mi res Me va a dar O a ti Papel de mierda ¿Quién es el que se mueve tanto? ¿Yo o vos? No ¿Viste? Qué gato tóxico 41% Pensá un poco, amigo Pensá un poco Gordo Tiene miedo, marica Se cae a pedazos el Darkie, gole Quiso trolear y después es cambiadísimo, amigo Ah, bueno Ojo, tenés ángulo Sí, cero Desángulo No, hijo de puta, gatito, choto Se perdió F en el choto Te hubieses dado Ruletas, sangal, es basura Ruletas, sangal Cerralor, tu negra, envidioso No, no, voy full Porque hay un gordo, tetaflácido Que no me va a traer a nadie Hijo de puta Y ponen la ruleta mal No Esa ruleta, güey Y, uy, pasa el turno con 10 pedazos Viene, amigo No Pasa el turno con 10 Ah, con 6 ¿Qué te pensás que voy a jugar con... No, que con 2, boludo Casi se leo el turno con 10 ¿Qué te pensás, gordito, que soy vos? Bueno, me voy porque me lloran los ojos Sí, para andar tanca Che, a ver si el Darkie hace algo, amigo Solo pasa turno y no trae ganas Nada bueno, entiendes Nada, pero yo qué hago desde acá, güey Yo no puedo hacer nada O sea, travesía Voy a ir por ese lado Hiperdeaje y no puedo hacer nada a distancia, güey Increíble Nah Voselor y nos pega 100, eh Uuuu Ay Menos mal que no te quité PM esa voz, boludo Cuidado con las paredes, eh Que ese sol tiene hambre Eh, pero Tampoco es que este mapa no sea tan... O sea, le pego 500 más o huyo como una sola 500 más, 500 más Tenés frío, tenés frío de escudito Bueno, ¿dónde me hago, eh? Bueno, 500 o dijo 400, pero bueno Espérate Quédate, quédate No, 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 no te quedes ahí No, no, que se quede ahí Era aquí, marica No, no De aquí le viene a cara Y le pega las comedias contra esta esquina, basura En realidad era la mía porquería, pedazo de boludo A ver, ¿qué esquina tiene ahí, basura? Ojo, ojo, que le hace daño a su propio compañero Me sirve Ah, bueno, picante, eh Dale, Darky Matate al surga Te está ayudando ¿No era mejor darle torturga antes? Por curiosidad, ¿no? Sí Bueno, ya Darky mata GG Gana Sí ¿Dónde le queda? No, ya ganó 600 No, ya Tenés peda del fato, hijo de puta Tenés que matar, eh ¿Qué te hice? No What the fuck What the fuck Ah, bueno, me desplacó Mira ahí Ah, bueno ¿Va a ñoca? Ah, bueno No mató Ah, bueno Bueno Ah, bueno Ah, bueno Si me mata Te juro que te quiteo Nah, no te mato A defender Voy a tirar Voy a tirarle el fato al sacro Eh Date contragolpi y suerte Vivila, vivila Tengo miedo ¿Por qué me pega a mí, güey? ¿Por qué me pega a mí? Mucho suerte Eh, me está quitando el bull ¿Vos lo puedes hechizar dos veces? ¿O solo una? Como digo en propagación, solo una Vale Pero sí puedo dos veces Igual yo acá hechizo el so, ¿vale? Pues o el sacro, cual es el que quieras Yo diría unas cinco Al sacro y Y olfato igual Y suerte, güey ¿Qué dices, güey? O meto un espíritu O me voy para arriba O el olfato se da También Y con el olfato al siguiente Tú no subas la kill al sacro Porque acá el sacro pierde escudos, igual No puedes hacer mucho No, corriste demasiado, creo, ¿no? Es que tiene varios pmes Para llegarme Y esto lo voy a dejar No ¿Decía en algún lugar el gatito este? No, a mí no No, eso fue lo que es Alante, no Tira la lupa alante Para que me cure ¿Verdita? No, voy a dejar acá por el espíritu Bueno Sí, sí, también Bueno, pues me va a pegar a mí, obviamente, ¿no? Es lo que tiene que hacer Ya Sacri Sacri Tiene cinco pedazos Seis Te pega a tres cada con esos seis pedazos Uy Verón Está cerca, ¿eh? No, no tranca Bueno Pero igual La que estoy peligrando con ese Kukobur también Con deshechizarlo una vez Creo que estamos ¿Dar que vos deshechizas o te caes a pedazos? Sí, deshechizo Bueno, con deshechizarlo una vez ya estamos No, pero al Al Surka, ¿no? Al pie No, ¿para qué? Surka tiene suerte, ¿verdad? Ah, ok Mejor yo diría usemos al Surka para matar el sangre ¿Dónde me hago? ¿Dónde me hago? Eh Uf Déjame ver Ponte Ponte acá Yo digo Ahí, no Pero ahí le van a dar, ¿eh? No, sí No, sí Bueno, está bien ahí Ahí sí lo mató Lo hace mierda, ¿eh? Uh, ahí fue la peor posición que pudiste de joder La comedia te va a hacer mierda, ¿eh? ¿Está acá o está acá? Ah, güey No, lo digo nada Sí No pega mucho Uy, boludo, pero mirá las resi que llevo Lo llevo a tanque bien hijo de puta Pero no pega mucho Lo malo es que el Surka Me va a matar Sí, sí Sí, sí A menos de que el Darkie Yo no sé, haga algo ¿Cómo me placa esa basura, güey? ¿Cuánta vida tengo? 30 Ah, sí, tiene 19 Darkie mucha resi, pero poco daño Eh Matame al Surka, hijo de puta Cuando te dije Podría Podría alejar al Hiper y salvar al Este O puedo darle al Sacrofo ¿Dónde dejarías al Hiper? Sálvame ¿Dónde va el Sacrofo? Pero Qué humildad Arfil en 4 Me sirve Ok ¿Cómo quiero? Re humilde El Darkie Re humilde Darkie para intentar al menos placar el Surkaumi Que tengo Como si no tiene 6 PM para hacer lo que va a hacer Como si no tiene 6 PM A pedazos el Darkie, amigo Ah, bueno Y no le quita el Burby Ale También por esa cómplice de mierda Epa Para Que va por el Celor ¿Va a curar al Surka? Me sirve Y no mata al Hiper, ¿qué? Me sirve igual A ver, ¿qué es este inútil que se fue a la mierda con el FAT? ¿Qué onda? Y salvar a mi compañero No sé 1, 2, 3 No, no llegas Mejor dale al Surka que tiene suerte Dale al Surka que tiene suerte y vamos a comenzar Y así matas al Surka Ah, hijo de puta No No, pero ¿cómo le dará al Surka? Yo no puedo Tendré que darle No, la tiene fácil Me viene acá Un espíritu felino Y el resto ya es fácil No, no Pero para llegarle al Para llegarle al Surka Oh, mira Lo que puedes hacer Ah, no, pero es que Eh No, si me pudieras dar suerte Pero ¿cómo, weón? No, le voy a pegar al bicho Ya está No, si podías Me dabas una Zangal a mí PMs y llegaba No, si lo calculé Pero no No, si dale al Sacro Ya que No, igual acá Deberíamos hacer una doble Matar al Sacro con Surka usando suerte Te la puedes marcar vos porque No, yo No, es que todo en la cara Que yo estoy muerto No, le digo al Dark Ah, sí Sí, sí, por eso Un CPA Ah, no Nos mata los dos Sí, nos mata los dos creo No, no, no No, no Yo tengo 50 a todo Uy, el Marfil Le hizo gastar todo el turno a mí Lo mata con Coco Sí, me va a matar con Coco Te va a matar con la Coco No What the fuck, amigo Sí, con la Coco Sí, sí, o sea Lo mata la Coco Pero usó todo el turno a matar Ah, sí O sea que el Zellorn vive Sí, sí También yo le había quitado agilidad Entonces Debe ser eso también Darky, sobrevivís por 200 de vida nomás Uff Si matás al Surca estamos No le dio Coraza What? No le dio Coraza, ¿qué? Pero Espera Voy a intentar dos cosas No, no, sí Mejor aseguro al Surca Matas al Surca Yo puedo darte algo fuerte Y le doy el Fato de nuevo Y te voy a las 5 de ahí por si acaso Ay, qué tierno Se ganaron el Elfato los dos Sí, sí El Olfato clave ahorita Yo igual Dependiendo de los peos que me cueste Voy a ver si es que tiro Borroso Es vos Vos matas al Surca De lo importante Te tiro Suerte No es hechizado Ya, nice Crítico Sí Sí Me sirve Y dejemos sin pedazas Me gusta Ayúdame algo, el gatito déjalo acá pues Y dar esto ¿Y el contralor que lo tienes? No, no hay dos turnos Uff Bueno ya, con eso aguanto creo Ya le he dado el sacro Ya está Te voy a alejar un poco Sí Me sirve ¿Dónde quieres? Aquí ¿No llega nadie? No Depende de cómo salga todo Puedo estar detonando la sincro fuerte Uy, pues no sé por qué me quedé Opa Uy, se me tiró O sea, te puede matar el ZO 1, 2, 3 Ah, puto sacro A pedazos el Dark amigo que se trajo y se surca para trolear y se fue retoxiqueado solo Ah, qué pelotudo Igual no me morí primero, eh ¿Eh? Pues te estás muriendo, po Ojo, tiene 7p al ZO, vale ¿Te matará? Sí me mato No me empuje, no Le vale verga la suerte Ya, pero Tiene 7p Mira, dos comedias Dos comedias y una liberación Sí, estoy muertísimo Ojalá Sé que la ve Yo ya gasto el IBE No, no hace falta el IBE Tiene el otro Ah, carnaval Es que si no tuviera caraza ya me hubiera hecho una fiesta Ay, ganó el OPE de nuevo por cosas La cagué yo porque no le pegué Si le pegaba perdí ese PA extra que ganó Ah, no, pero igual si te mató con ese PA No, porque el carnaval le cuesta 3 No, pero tenía 7, eh Por eso Dos de cada comedia Y tres de carnaval Con dos PA no me mataba Le va a meter más sus daños con incurales Ahí va No Bueno Ven, puto, ven El gato tiene marfel No, casi El bicho este Se le activa ganó ¿Cómo que no tiene marfel? El martel estaba comprándolo desde hace rato Ah, no, si lo tengo en el inventario No sé por qué no está colocado Jiji ¿Qué pasa? Opa Pero si marfel, si prismaradita Me hay de último Dice que turno 2 No, si yo turno 2 ya me lancé del frente Como un cagón que se trajo un surca El cual Se regaló al surca Por pelotudo Basuria, basuria Qué sos, amigo Surca retrasada Viendo ahí un manco con 20% Sin marfil Y dale al que tiene priscudo 40% Ojo, ojo Pará, pará, pará Pará que No, la mufe Se dio cuenta No, se dio cuenta No, no se dio cuenta Uh, suerte en Poge Con razón pega poco No se dio cuenta De que De que estás muerto Si no me mataba Mataba al sacro Me tiraba a contragolpe Y me empezaba a curar Como una rata Por qué no lo liberó A la sube Porque si de empuje no vale Cuando son de empuje Y me empezaba